Música Música El mayor, el mayor El cuerpo, el cuerpo, el loco El cuerpo del deseo El enemigo, elBO El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo El enemigo El alma, el cuerpo, el cuerpo El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Yo siendo dinero y yo siendouna ridículo Quiero un barrio entero, nada más para cualquier vehículo Tengo una versión, manito, de vuelta, baño Mírame, ¿qué? Yo tengo el camino para el baño Soy buraja, buraja, buraja Pueblo, tengo una cartera oeste que no quiere bajar Un trope, mamita, popi, ni que enamora de mí Mi hijo no son azules, pero mi maría es tí, tí, tí Tengo un barrio que me dicen los podridos Que te digo que los pinto, que me veo, repito Juntando por el puerto, juntando los chelitos En este país les pasamos arriba los ricos La pica, la pica, la pica, la pica, la pica La pica, la pica, la pica, la pica La pica, la pica, la pica, la pica